Música Milca Suamán Milenario Pueblo grande de los Inca Milca Suamán Milenario Pueblo grande de los Incas Milca Ruay Mi Fiesta Inca La grandeza de los pueblos Milca Ruay Mi Fiesta Inca Es orgullo de Ayacucho Milca Suamán Milenario El consagrado de los Incas Milca Suamán Milenario El consagrado de los Incas Música Todo el mundo te contempla Con tus ruinas tan hermosas Los pulizas te contemplan Templo del sol y la luna Música 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 La grandeza de mi tierra Es orgullo de Ayacucho La grandeza de mi luz no Es orgullo de mi pueblo Música Con los sueños en la mano Palomita Vilca Suamán Milca Suamán Florecerá para siempre Música Con los sueños en la mano Palomita Vilca Suamán Florecerá para siempre Música Música Música